La falta de disciplina, la falta de constancia, nunca serán el mayor obstáculo hacia tus objetivos. Hay gente que tiene una especie de ilusión de que algún día esa pereza del cuerpo se irá. Y eso es imposible porque forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Pero si llevas días, semanas, meses luchando contra esa pereza y no puedes ponerte a trabajar en tu objetivo, entonces, amigo mío, no es que no tengas constancia, estás con el objetivo inadecuado. Cambia tu objetivo y escog un objetivo que sea más coherente con tu naturaleza.